Ezequiel Zamora fue un hombre de una gran trayectoria, gran militar y gran político y ya en 1846 era el libro de la insurrección campesina de la sociedad liberal de Villavecura Zamora se levantó reivindicando a Bolívar y levantando la bandera traicionada de la patria humillada Venezuela se datía en la miseria, en la pobreza por primera vez la bandera del socialismo surgió en Venezuela de manos de Zamora ¡Viva Zamora! La primera gran insurrección popular después del periodo de lucha por la independencia contra el colonialismo español jamás abandonó la idea de construir un proyecto político y reivindicar el proyecto original de Bolívar Ezequiel Zamora, el primer líder de la historia de Venezuela que bebe de las aguas profundas del socialismo y las lleva a un proyecto igualitario, democratizador de nuestra Venezuela de entonces ¡Que viva Ezequiel Zamora!